En esta receta vamos a hacer zarangollo murciano. Quedaros todo el vídeo porque es una receta muy sana, muy económica, muy sencilla, con sólo tres ingredientes básicos como habéis podido ver, que son el calabacín, la cebolla y el huevo. A poder ser ecológicos y de huevos de gallinas camperas. El zarangollo murciano vamos a empezar aquí a preparar la cebolla, a trocear la cebolla, el calabacín ya lo tenemos, lo vamos a preparar en estas tres cosas y también vamos a preparar el huevo en un plato para que si cae alguna cáscara podamos retirarla y lo vais a ver. ¿Qué pasa con estos huevos que son ecológicos de gallinas camperas? Pues que tienen la cáscara más fina y es mucho más sencillo que caiga cáscara, como quizás ahí podáis ver, que así al echarlo al plato y no directamente a la sartén podremos retirar esas cáscaras para que luego no comamos el zarangollo y cruja. Así que bueno, lo echamos aquí al plato, no se baten los huevos, ponemos el fuego y lo primero que hacemos es pochar la cebolla y vais a ver que empiezo con un fuego fuerte, le pongo la tapa, no le he echado nada de aceite a la sartén, cero aceite, ¿vale? Y con la propia humedad, con el propio agua que tienen pues los vegetales, la cebolla, el calabacín, pues se va a hacer en su propio jugo, ¿vale? Por lo tanto, grasas no lleva, solo al final, como veréis, le añado un poco de aceite de oliva en crudo, ¿vale? Una vez que se pone en el plato o en una rebanada de pan, pero esto lleva en la preparación cero aceite, se hace en su propio jugo. Esta es una receta muy sencilla, humilde, popular, típica, ligada al trabajo del campo y a la huerta. Esta receta es perfecta para el tapeo, también se consume mucho en fiestas, aquí en la región murciana, y es una comida que también es completa porque lleva el calabacín, proteínas vegetales, al poder luego comerla con una rebanada de pan, metemos hidratos y también tiene las proteínas del huevo, ¿vale? Y vitaminas, por supuesto, también, sobre todo si son huevos ecológicos de camperas, de gallinas camperas. Así que, pues muy sencilla, ingredientes muy sencillos y económicos, calabacín, más de calabacín que de cebolla, como podéis notar, y tampoco el calabacín no cortarlo en trozos demasiado pequeños para que, pues así, tenga, predomine el calabacín. Y al hacerlo así con fuego lento, como podéis ver, el fuego siempre, como siempre vais a ver constantemente, el fuego es a fuego lento, siempre me llevo cuidado de siempre, una vez que lo muevo y le añado la sal, como vais a ver en el vídeo, se le pone la tapa, ¿vale? Para que no se escape el vapor y para que se haga con ese vapor, ¿vale? Para que se haga en su propio jugo. Eso es muy, eso es muy importante, eso es clave, ¿vale? Entonces, ya veréis que los huevos no los batimos, lo añadimos al final. Aquí simplemente vamos a estar poniendo tapa, vamos a estar removiendo de cuando en cuando. Le vamos a añadir primero una pizca de sal a la cebolla, añadimos el calabacín y le añadimos una pizca también de sal al calabacín, ¿vale? Vamos moviendo para asegurarnos de que no se nos come, fuego mínimo, tapa puesta, eso siempre. Y, bueno, pues aquí vais viendo, pues, cómo se va haciendo. Ahí veis como la tapa, la había limpiado previamente, aunque esta tapa ya lleva ya en guerra, que tiene esta tapa ya mucho cocinado y, bueno, y ahí veis como cuando levanto la tapa, pues cae agua, ¿vale? Cae agua porque, pues, estas verduras tienen una gran proporción de agua, ¿vale? Así que una receta, una receta que vale para almorzar, vale para comer, vale para cenar, por supuesto vale para deportistas. Si luego al final no queréis echarle nada, cero, de aceite de oliva, pues no le echéis. Yo simplemente con esta receta voy a mostrarla lo más original posible, a la receta típica y original. Y, bueno, yo sí que para montar los platos finales sí que le echo un poquito de aceite de oliva en crudo al plato, ¿vale? Bueno, al plato al zarangollo encima, pero cuando el zarangollo está servido en el plato. Pero la verdad es que normalmente cuando yo me hago este zarangollo no le echo aceite ni aquí, ni en la sartén, ni luego en el plato. Obviamente para hacer la receta, pues, para hacerla más fidedigna, pues sí, incorporo el aceite de oliva, sí, le echo la sal que le pertenece. Cuando yo me lo hago para mí y no para hacer este vídeo y mostrar la receta original, pues no le echo sal, no le echo aceite, o le echo una pizca de sal aún menor y a veces le echo tomillo o le echo alguna hierba, alguna especia, pero la receta original es esta. Calabacín, cebolla, huevo, huevo sin batir y aceite y sal y un poquito de pimienta, ¿vale? Aquí habéis visto cómo también le pongo la tapa para que no se pegue demasiado, para que no se queme, pongo el huevo, se remueve muy levemente, ¿vale? La idea no es batir y mezclar y mezclar y mezclar, que se tienen que encontrar, pues, ese huevo entremezclado, pero no demasiado, ¿vale? Para que tenga diferentes matices, diferentes colores, para que luego también el plato quede bonito y, bueno, luego el sabor es exquisito, tiene mucha potencia con ese toque de pimienta. Lo bueno también, también es clave, el no haber añadido nada de aceite de oliva en la preparación, le da más potencia, más predominancia al calabacín, a la cebolla y al huevo, y sobre todo si son huevos caseros, camperos, que echan más sabor, también el calabacín, pues, lo que queremos es que predomine, ¿vale? Y haciéndolo también a fuego mínimo en la tapa, nos vamos a asegurar de que esto, en 12 minutos o 14 minutos, a fuego mínimo, controlando, salga el calabacín al dente, crunch, que no salga blando y pasado, ¿vale? Porque así todavía va a ser otro detalle más de disfrute, ¿vale? Aquí ya estoy montando el plato y ya lo tenemos hecho, ¿vale? Esto es súper rápido, ya he ido dejando la mayoría de cosas a velocidad normal, veis que el vídeo dura apenas 9 minutos, es una receta muy sencilla, muy económica, muy rápida de hacer, que podéis hacer a menudo, que vale para almorzar, para comer, para cenar, muy sana y como digo, si esto lo hacéis en su propio jugo, o sea, no añadís aceite, disminuid la sal y lo coméis incluso sin pan, pues, las opciones para la salud y para los deportistas, pues, son inmensas, ¿vale? Ahora, si queréis saborearlo, hacedlo como yo lo he hecho aquí, aunque lo hagáis en su jugo sin añadir aceite, sí que le añadís, ponéis la cebolla, pizca de sal, el calabacín, pizca de sal, a los huevos, pizca de sal y luego cuando montéis el plato, como estáis viendo aquí, encima, para todavía potenciar un pelín más, pizca de sal y chorrito de aceite de oliva, esto está exquisito, igual que a una pantumaca, igual que a una rebanada de pan que se le pone tomate, se le restriga a ajo y se le pone aceite de oliva, pues, a este zarangollo se le pone aceite de oliva, ¿vale? Todo esto potencia los sabores, aquí tenéis el resultado final, exquisita, haceros vuestras propias tapas en casa, suscribiros al canal, darle me gusta y compartir si os ha gustado, ya sabéis que aquí no se dicen palabrotas, ni se habla vulgarmente, ni con gritos, seguiré subiendo vídeos prácticos y nos vemos en otro vídeo, chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!